Así que vamos a empezar la risa con una papeleta a euro, donde daremos dos cristalerías, una para usted y otra para la nuera. A ver, que la copa se haga el reparto aquí. Pues que por el año que viene hará 30, el año que viene cumplimos los 30 aniversarios. Yo me acuerdo porque yo tenía un recuerdo de esa fecha, que empezamos en la salud, empezamos en la salud. Y luego vinimos para aquí, a San Juan de Yefiá, y llevamos ya 29 años, el año que viene, si Dios quiere, 30. Pero que no pase nada, y mantengan la ley esta. Dicen que la vaquía la van a respetar, pero no me fío un pelo de estos políticos. Bueno, pues el tema de la vaquía en Badona, aquí no hay problema. Pagando el seguro, los permisos correspondientes, veterinario y todo, que sube mucho gasto. Bueno, traer el ruedo, que cuesta un dinero también el transporte, las vaquillas que vienen de Teruel. Luego viene un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, que vale 100.000 pesetas. Y bueno, y el veterinario que cobra cada día, siendo la misma vaca, viene dos días, pues cobra dos veces, comprende, siendo la misma vaca. Pero en fin, lleva muchos gastos, pero estamos luchando para que se mantenga esto y haga afición. Bueno, aquí se meten 5 o 6.000 personas, además, no se meten más porque no caben. Y esto es muy bonito, esto hay que verlo para creerlo. Bueno, nos montamos pidiendo la colaboración de los vecinos, cosa que parece que la gente cada día colabora menos. Hay cada día más extranjeros, los extranjeros no entienden. Por lo tanto, llegará un día donde todas estas fiestas populares prácticamente desaparecerán. Los caballos y las vaquillas, que lamento, lamento. Pero en fin, mientras que podamos, estaremos aquí. Somos un grupo de gente de Cataluña, de Barcelona y pueblos de la provincia. Y nos juntamos entre amigos y nosotros. Casi todos tenemos familias fuera de Barcelona y de Cataluña. Y llevamos la afición del festejo popular desde siempre, desde chicos. Nos conocimos hace más o menos 5 o 6 años. Y nos juntamos para ir a los pueblos que podemos, siempre que nos lo podemos permitir. Porque algunos no tenemos coches. A veces el dinero, pues falla un poco. Y hacemos lo que podamos siempre. Cosa, que el que no le guste, que no vaya. Aquí no llaman a nadie. Cuando vas a la Monumental, has de pagar. Y bastante. Son muy caras las entradas. Pero, el que no quiera, que no vaya. Esto, como lo hacen gratis, se llena. Bueno, las vaquillas, hay un reglamento en estos momentos. Nosotros cumplimos con él. Por lo tanto, no pueden decir nada. Es más, este año, nos han dado el permiso un mes antes. Cosa que siempre nos daban el último día, ¿no? Por lo tanto, nosotros cumplimos. Y ellos también están cumpliendo. El día que cambie el reglamento, ya te diré algo. Pues, desde lo poquito que nos están dejando en Cataluña, pues, yo podría decirte que pisamos casi todos los pueblos. Algunos más y otros menos. Pero, entre todos los del grupo, solemos llenar casi todos los pueblos. Desde las tierras del Ebro, Gerona, aquí en la provincia de Barcelona también. Y cada uno, pues, donde puede. Siempre, pues, como somos bastantes en el grupo, siempre casi lo llenamos casi todo. Todo lo que podemos decir. Sí, hombre. En los pueblos donde hay tradición, pues, siempre se respeta mucho. Son pueblos que hacen los festejos porque lo pide la gente, porque es lo que el pueblo quiere. Y ahí se respeta mucho. Nos tratan bien siempre donde vamos. Y, excepto, en algún caso muy aislado, nunca hemos tenido ningún problema con nadie. La fiesta diferente es una fiesta, bueno, tú la conoces. Las vaquillas en sí, nadie las toca. Corre cuando quieren correr, cuando no corren. Como no, nadie paga, ¿me entiendes? No, te decía que como nadie paga, tanto no puede exigir. Así que las vaquillas están para que corran. Que si tienen que correr, pues no corren, las meten para adentro y fuera, ¿no? No, pero tienen una buena situación y yo creo que siempre habrá gente que le guste. Aunque haya gente que no le guste, yo estoy siempre en contra de aquel que prohíbe. De que se pueden reformar las cosas, se pueden reformar, pero prohíbe nunca. Bueno, yo espero que salga como cada año. Ya nos conformamos. ¿Qué hace 30 años que se hacen en San Juan de Yefia? No, las quieren quitar. Pero aquí no hay manera de quitar esto, porque si quitan las vacas se acaba la fiesta. Aquí es donde más gente acude y las mejores fiestas que hay en todo este barrio. Porque hay vacas y es donde más gente acude. Si los políticos han querido quitarla, aquí no hay manera de quitarla. Porque aquí la gente paga porque la hagan. Quieran o no quieran. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay que dejar bien. ¡A ver, tú! 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 Gracias.